Para la mayoría de personas es casi imposible entender cómo un padre puede asesinar deliberadamente a su propio hijo. El día 14 de noviembre del 2011, Pirina Cardoza de 9 años se convirtió en el símbolo de la violencia infantil en el Perú. Para empezar, la historia de abusos físicos y psicológicos contra Pirina se remontan al año 2009, cuando la menor tenía tan solo 7 años. Pirina vivió los primeros años de su niñez en la ciudad de Piura, ciudad ubicada al norte de la capital peruana, de donde eran oriundos sus padres y sus abuelos. En abril de 2009, la abuela materna Berta Chandubi denunció a su propia hija, Isabel Tello, ante las autoridades de esa ciudad por el maltrato físico del cual era víctima su nieta de 7 años. En la estación policial de la ciudad de Piura, fue la propia niña quien acusó a su madre ante las autoridades policiales. Pirina manifestó que su madre la había golpeado con un ladrillo y luego le había agarrado latigazos. Asimismo, la niña contó entre lágrimas que su madre adhiero le propinaba golpes. Es así como tres meses después se inicia un proceso judicial por violencia familiar y abandono de hogar en contra de la madre de Pirina. Dicho proceso judicial estuvo a cargo del juez Edwin Álvarez, el cual dictó medidas de restricción y otorgó la tenencia provisional de la niña a su abuela materna. Sin embargo, durante el proceso, el padre de Pirina solicitó la tenencia de la niña. El padre de la menor, Alfredo Cardoza, presentó una medida cautelar, la cual contenía documentos que demostraban que su abuela no era una persona idónea para hacerse cargo de la niña. Entre estos documentos se encontraba una constancia del colegio de Pirina, la cual informaba que durante el año escolar 2008, la niña había registrado más del 30% de inasistencias injustificadas. Esta solicitud fue desestimada por la autoridad judicial, argumentando que el padre había sido acusado anteriormente por la mamá de Pirina por no cumplir con la manutención de la niña y por esa razón era imposible entregarle a la menor. A pesar de que la trabajadora social había emitido un informe, el cual describía que el hogar que conformaba el padre de Pirina y su esposa era un hogar estable, el cual reunía las condiciones adecuadas para el óptimo desarrollo de la niña. Finalmente, el Poder Judicial le prohibió a la madre de Pirina acercarse a su hija y le otorgó la tenencia provisional de la niña a su abuela. Más tarde, en un acto totalmente irresponsable, la abuela le entrega a su hija a la niña, a pesar de saber que ésta la maltrataba. En ese entonces, la madre de Pirina, Isabel Tello, y su pareja Jonathan Nieto vivían en Lima, llegando la pequeña a vivir con ellos. Isabel Tello tenía cuatro hijos más, todos varones y de cuatro hombres diferentes. A Isabel no le importaba el bienestar de sus hijos. Prueba de ello es que en el 2007, Pirina le contó a su madre que su padrastro Jonathan la había manoseado y besado. Sin embargo, ella continuó su relación, con este hombre no dándole importancia a lo que su hija le contó. El día de los hechos, según la manifestación que Isabel Tello brindó a la policía a la madrugada de ese día, se produjo una fuerte discusión entre ella y su pareja. El motivo era que Jonathan Nieto llegó ebrio y con rasguños en el cuello. Al notar esto, la mujer se llenó de ira y le empezó a reclamar. Ella refirió que mantuvieron una discusión por varias horas. Además, ella agregó que ambos habían llegado a los golpes. A las seis de la mañana, el hombre no aguantó más y se marchó, dejando a Isabel llena de ira, producto de los celos. Es en ese momento que empieza el calvario para pequeña Pirina. Isabel Tello despertó a golpes a la niña. Le arrancó a fuerzas la ropa que vestía, dejándola desnuda para luego proceder a raparla y meterla en la ducha. Una vez en la ducha, la mujer cosió los labios de la niña y la amordazó con la finalidad de que ningún vecino pudiera oír los gritos de auxilio de la menor. La despiadada mujer golpeó de manera incansable el pequeño cuerpo de su hija hasta dejarla inconsciente. Después, la sacó de la lucha, la acostó en la cama y la agredió sexualmente con un objeto contundente. Según la hipótesis que la policía sostuvo es que la niña murió asfixiada. La policía presume que después de este aborrecible acto, la mujer salió para hacer creer a la policía que mientras ella salió fuera de casa, alguien había entrado y violado a la niña. Al parecer, Isabel fue en busca de su madre y ambas tomaron un taxi y empezaron a sostener una conversación que levantó las sospechas del taxista, quien más tarde acudió a la estación policial y denunció a ambas mujeres. Según el testimonio del chofer del vehículo, ambas mujeres subieron acompañadas de dos de los hijos menores de Isabel Tello. Durante el trayecto, ambas mujeres conversaron sobre la muerte de alguien. Él escuchó que una de las mujeres le preguntaba a la otra, ¿está muerta? ¿A qué hora la has encontrado? Además, una de las mujeres concluía la conversación diciendo, tienes que hacer lo que yo te diga. El taxista dejó a las mujeres en casa donde se había cometido este horrendo crimen y se dirigió a la estación policial a hacer la denuncia. Cuando la policía llegó a la casa, halló a la niña muerta acostada sobre una colchoneta en la habitación de la casa en donde vivía con su familia. El pequeño cuerpo presentaba huellas de traumatismos múltiples, sus labios estaban cosidos y tenía evidencias de haber sido violada recientemente. Inmediatamente la policía sospechó de la madre de la menor, ya que esta mujer solía agredirla frecuentemente. Cuando la policía interrogó a Isabel Tello, ella intentó demostrar su inocencia, culpando del crimen a uno de los vecinos y posteriormente a su pareja Jonathan. Sin embargo, a la policía policía le pareció que su coartada era incongruente. Isabel Tello fue condenada por la corte suprema a cadena perpetua por haber maltratado, ultrajado sexualmente y asfixiado hasta ocasionarle la muerte a su hija. Pierina de nueve años, en el domicilio donde ambas vivían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!